INE dio a conocer una proyección del número de diputados por cada partido político en la Cámara de Diputados con base en su conteo rápido. A partir de lo dado a conocer en cuanto a tendencias, Morena y sus aliados serían la primera fuerza política en San Lázaro, aunque podrían quedarse en la mayoría calificada para la próxima legislatura. El PAN proyecta entre 106 y 117 diputaciones, el PRI entre 63 y 75 diputaciones, PRD entre 12 y 21, PT entre 40 y 48, Movimiento Ciudadano va a ser ahora sí que el partido que todos quieren tener, entre 20 y 27 diputaciones, Morena entre 190 y 203, Partido Encuentro Solidario entre 0 y 6, mientras que Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Candidatos Independientes no tendrán ninguna diputación. Y no solamente eso, estarían arañando el registro, arañándolo literalmente.